Hola, aquí estamos de nuevo para hacer una nueva receta. Como veréis, aquí tengo unos moldes de estos de usar y tirar que le he puesto caramelo líquido en el fondo para adelantar. Unos moldecitos de estos de aluminio y vamos a hacer unos flanes de huevo en la freidora de aire. Así que va a ser una receta súper rápida y lo vamos a tener a 160 grados y en 16 minutos estarán los flanes hechos. Para ello tenemos tres huevos que le he puesto aquí, ya para adelantar también el azúcar y la leche. Y nada más, simplemente me pongo ahora a batir un poco los huevos, le he hecho el azúcar, un poquito primero, he hecho el azúcar, le doy, le voy batiendo, batiendo, batiendo y ahora le voy echando la leche. Bueno, aquí estoy dándole aquí fuerte para que esté bien batido y ya ahora le ponemos la leche que está aquí, la leche, vamos, templada, no, a temperatura ambiente. Le vamos echando poquito a poco y seguimos mezclando hasta que esté toda la leche, que llenemos los casitos estos de usar y tirar y ya la llevamos a la freidora de aire. Y estará en 15 minutitos. Vamos a hacer otro poquito. Así. Bueno, no sé qué le pasa últimamente a esto que no se graba cuando estoy hablando y ahora tengo que volver otra vez a empezar de nuevo, pero bueno, no pasa nada. Que ya he batido el huevo con la leche y el azúcar, estoy llenando los moldes y me los llevo ahora a la Cosori, a la Air Fryer, a la freidora de aire. Y lo voy a tener 160 a 16 minutos, que antes dije 15 y me equivoqué. Así que el rectificado queda. Sigo llenando los moldes y en poco tiempo tendréis unos ricos flanes hechos de manera natural. A ver lo que da. Esto yo he llenado así. Ya está. Ahora ya lo veréis terminado, porque este no creo que vaya a salir entero. Sí, pues mira, sale. Justito. Venga, me lo llevo a la freidora y ahora lo veis. Bueno, ya los tengo aquí. Voy a poner en principio estos cinco, porque no caben todos. Y ahora ya os lo enseño cuando estén ya listos. Bueno, ya está a 160, 16 minutos. Y ahora ya empieza el tiempo. Ya cuando termine lo veréis. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestros flanes terminados. Le puse un poquito de papel de aluminio por encima y lo he tenido como unas seis horas en la nevera, queriendo, porque no iba a poner el vídeo ayer, sino hoy. Y aquí está nuestro flan. Totalmente natural y he desmoldado uno nada más, porque si no entonces me voy a tener que comer uno detrás de otro. Pues nada, espero que os haya gustado y que me deis un like si es así. Y que os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho. Lo podéis adornar con lo que queráis. Le podéis poner una guinda, le podéis poner almendritas, frutas, en fin. Es un postre muy sano y natural. Y además he hecho en la freidora de aire. No hace falta de meterlo en el horno. En tan solo 16 minutos. Venga, me despido. Hasta otra. Bye. ¡Suscríbete al canal!